Hola, hola, bienvenidos todos una vez más a mi canal. El día de hoy voy a hacer un vídeo súper chévere que se lo voy a Jessica Barbosa y a Cheryl Rubio que son unas youtubers que me gustan muchísimo. Entonces vi que hicieron este vídeo y me llamó muchísimo la atención porque incluye todo lo que me gusta, que son series, vídeo, hablar, grabar, todo, todo en un solo vídeo. Entonces me parece súper divertido. Este vídeo se llama el tag de la serie, como ya pudieron haber visto en el título del vídeo y se trata de varias preguntas que ya tengo aquí anotadas sobre las series y entonces vamos a hablar de eso. Ok, yo veo muchísimas series, o sea, tengo un problema, es una adicción pero cuando empecé a ver estas preguntas dije, oh my god, no. Están muy repetitivas mis respuestas, o sea, como que se centran mucho en como tres series y que son mis favoritas, entonces bueno, ustedes van a ver cómo va esto. Vamos a empezar. Primera pregunta, serie favorita y bueno, mi serie favorita es Gossip Girl. Ya, ya lo he dicho en un vídeo anterior. Como ya les dije ahorita, yo veo muchas series así que no crean que es la única serie que me he visto y por eso me gusta, ¿no? Esta serie me encanta, me encanta, me encanta, me pone buen humor es lo máximo. Súper recomendada, al que no se la haya visto, vaya a vérselas para hombres, mujeres, todo, todo, todo. Todo el mundo se la puede ver y todo el mundo se va a entretener porque es muy chévere. Personaje favorito. Bueno, hay una serie que se llama The Blacklist que también se la súper, súper recomiendo. Y el protagonista de esta serie se llama Raymond Reddington, bueno, en la serie se llama así y su personaje me encanta, o sea, me encanta. Yo lo veo y no, yo quiero una persona así en mi vida. Me encanta, o sea, necesito que ustedes se vean esta serie también y que se vean a Raymond Reddington y se acuerden de mí. Ok, serie de la infancia, me voy a acercar un poquito. Bueno, serie de la infancia. Esta fue súper fácil de responder, o sea, no me tocó ni pensarla dos veces. Mi serie de la infancia es RBD. Esa serie para mí era todo, o sea, yo amaba esa serie, me la vi como tres veces. Me encanta, o sea, me encanta esa serie y me la vi completita. No, mentira, me la vi completita cuando la daban y después me la empecé a ver en Netflix, pero no sé si todavía está, pero en Netflix no estaba completita, entonces me la vi como que una y media, pero es increíble esa serie, me encanta. Pues en mi época uno le decía de su novela, entonces no sé. Para mí eso es una serie, es una serie. Ok. Amor platónico. La que ha visto esta serie estoy segura que está de acuerdo conmigo, pero Alberto, el de Velvet, es un hombre de mentira. O sea, de esos hombres que... de mentira. No, está mentira. Estoy completamente enamorada de esa serie, me parece divino, me parece... Físicamente me parece perfecto, o sea, perfecto. Yo lo sigo en Instagram, a veces como muy bobito en Instagram, entonces como que ahí ya... se enamora un poquito, pero en la serie todo, el personaje él era divino y él físicamente como que... como se mueve, como habla, y no. Yo odiaba a los españoles hasta que conocí a ese hombre. Bueno, no lo he conocido, ojalá lo conozca, pero hasta que ve esa serie. Mejor banda sonora. Bueno. En esta tengo dos respuestas. Una, que fue la que dio Jessica Barbosa, que ella dijo que la de Orange is the New Black, y tiene toda la razón, esa canción es increíble. O sea, es increíble, se la puedo dejar. Bueno, esa canción uno la escucha y enseña la relaciona con la serie, entonces como que haberte metido esa canción en la cabeza, me parece increíble. Pero, la banda sonora de RBD, o sea... Yo era fan número uno de RBD, obviamente me salí de todas las canciones, entonces... Todas las canciones que salían eran de ellos, y yo feliz, o sea, se me entiende, entonces... Por eso estoy como ahí indecisa. Pero bueno. Continuemos. Serie que abandoné. Ok. Más de uno me va a matar con esta respuesta. Y voy a aclarar que no la abandoné porque no me gustara, porque si me gusta y me la quiero ver. Es Game of Thrones. Yo no tengo... Yo no veo televisión, o sea, el televisor no lo veo. Y no tengo el DirecTV ese que uno... O no sé usarlo, o sea, no lo tengo como en el... En el HBO, en el computador, no lo tengo. Creo que podría tenerlo porque en casa hay DirecTV, pero bueno, en fin, no sé cómo se hace eso. Y, no sé, la tecnología no es lo mío. No vivo en mi casa con mis papás, entonces es como complicada la comunicación. Yo creo que alguna vez le pedí a mi papá como el serial o algo así que hay que poner ahí. Y mi papá se enredó y me dijo, ay, después te lo mando y a mí se me olvidó ya. Bueno, en fin, el punto es que yo me la empecé a ver. Me vi dos capítulos como en Cuevana, en una de estas páginas así. Y me pareció increíble, o sea, éramos hasta en ellos así. Pero el hecho de no tenerla en Netflix y tener la facilidad de dejarla ahí y como que no acordarte dónde la dejaste y ponerla en Netflix y te sale mágicamente. Y, no sé, poder ir, no sé, estar viéndolo en tu casa, de pronto ponerlo en el celular, ir caminando por la casa, después irte al gimnasio y ponerlo en el gimnasio. Como que esa facilidad de tenerla ahí tan fácil, tan ahí, no la tengan con otra cosa que no sea Netflix. No sé cómo sea chill porque ya les dije que no tengo, pero entonces eso me da un poquito de pereza y por eso no me la seguí viendo. ¿Malo favorito? Ya les dije antes, Raymond Reddington en la serie es malo. O sea, él es malo, eso está claro. Pero yo no sé, ¿quién lo amo tanto que para mí no es malo? O sea, yo quiero una persona así en mi vida, necesito una persona así en mi vida. Y lo amo, lo amo, entonces para mí es mi villano favorito, mi malo favorito, mi favorito. Fangirl. Yo no sé si cuando decían fangirl se referían a un hombre y así como, o a una persona de tu género contrario, o la persona con el género que tú sientes atraída, lo que sea. Pero para mí fangirl es como, o sea, como que yo quería ser ella o como que la admiraba, pero obviamente una mujer no tan loca, o sea, no era como que muy loca con el tema. Me encantaba Blair de Gossip Girl. Esa mujer me parecía un genio, porque me parecía que era una persona como que súper trabajadora y súper perseverante y como que siempre lograba lo que quería, pero entonces a la vez era súper fashion y a la vez esa, la mezcla de ella me parecía increíble. Y yo como era como una comuera medio mala en esa época que me la empecé a ver la primera vez. O sea, no mala, digamos que un poquito como odiosa. Me he identificado un poquito con ella, no sé, me parece súper chévere ese personaje. La amaba a ella. Qué locura es hecha por una serie. Bueno. Esta es una serie que tampoco me he visto. Ustedes van a entender lo que les voy a decir. Yo no me he visto Keeping Up with the Kardashians. O sea, no me la he visto como que completa, como que no le llevo el hilo a la serie. Obviamente he visto varios capítulos, así como que acá, la sigo en Instagram, la sigo en mi Snapchat, sé cosas de su vida, todo el cuento. Pero verme la serie como tal, o sea, como el reality. O sea, usted dice reality. No, eso es una serie. ¿Eso qué? Bueno, eso no lo he hecho. Pero obviamente uno tiene como que, ajá, su cosa por las Kardashians, como su amor raro ahí por ellas, porque, ajá, ellas son un ícono de la moda de todo. O sea, de la... Todo, de todo. Son unos genios. Yo no sé la gente que dice que ellas son brutas. Son brutos. Porque, en verdad, no tienen idea lo que esas mujeres pueden hacer con nadie. Pero bueno, en fin, ese no es el punto. Yo las amo. No soy tan fangirl. Pero me parece súper chévere. Y no fui con Sebastián para Los Ángeles. Entonces, eso es un poquito el útero de mi parte. Y yo no sé cómo Sebastián me siguió la corriente. Pero bueno, estaba en Los Ángeles con Sebastián. Y yo dije, ay, las Kardashians viven cerca. Porque no vamos hasta donde ellas viven para ver sus casas así de lejitos. Y Sebastián me ha dicho, ah, bueno, vamos. No teníamos como que ningún plan para ese día. Y dijimos, bueno, vamos a hacer eso. Y nos hemos ido hasta Calabazas. ¿Quién pensaba que eso era como media hora, una hora? Eso al final terminó siendo como dos horas. Y duramos dos horas en el carro. Pero llegan a un punto que decíamos como, o sea, llegamos una hora en el carro a ver unas viejas que no vamos a ver ni siquiera. Porque como que ya estamos tan adelantados que no íbamos a parar. Entonces seguíamos, seguíamos, seguíamos. Y cuando llegamos, no vimos nada. No vimos nada. O sea, vimos unas rejas ahí. Y después era como un conjunto, pero eran esos conjuntos que son súper, como, no sé, como si fueran en el bosque. Pero como alejados. Entonces estaban en las casas, se veían como una puntica de la casa por ahí y otra puntica de una casa por allá. Y no vimos nada. Y me fui hasta Calabazas a verlas. Bueno, eso fue un poquito loco. Ilusor de mi parte, pero aquí estamos para ser sinceros. Personaje que odias. Este me tocó pensarlo un poquito. Porque yo decía, ¿qué personaje odias? Es que les voy a explicar algo. Yo me veo tantas series. Y tengo que dejarme la mania con el pelo. Yo veo tantas series que acordarme de algo específico, como ese tipo de preguntas, es muy difícil porque empiezo a empezar en muchos personajes. Entonces, por eso, la mayoría de series que estoy hablando aquí son las mismas porque son las que más, no sé, las que mi favorita. Entonces son las que más me acuerdo, las que más detalles tengo en mi cabeza. Porque cuando uno sabe tantas series se confunde, de verdad. O sea, se confunden. Entonces, odio, odio al médico de The Orange is the New Black. El médico de The Orange is the New Black. Yo no te voy a explicar lo que yo sentía por ese hombre. Ese tipo hablaba y tenía una voz horrible, horrible. O sea, de esas voces que te pueden dar como pesadillas en las noches. Y el tipo hablaba y a mí me daba de todo. Y además que él en la serie era malo, pero no era un malo chévere. Era un malo de esos que da rabia. Entonces, odiaba. El tipo salía en la serie y te lo juro que a mí me entraba algo. O sea, como que no. No me daba tranquilidad verlo. O sea, no era como que, bueno, seis malos que uno ve, pero ajá, la parte de la serie. No, para mí nunca hubiera estado en la serie y no hacía falta. O sea, lo odio, lo odio, lo odio, lo odio. Y yo creo que veo a ese tipo de actor en la vida real y le escupo el ojo, aunque él no tenga la culpa. Aunque no tenga la culpa, pero lo odio. Y después, no me acuerdo qué serie fue. Pero después me vi otra serie que actuaba otro actor que tenía la voz parecida a él, porque son españoles. Y también le cogí rabia al tipo solamente porque tenía la voz del médico. Y el odio era con el médico. Entonces, calculan el nivel. Y ni siquiera me acuerdo cómo se llama ese bicho. Siento que estoy repitiendo las mismas series, pero bueno, mejor primer episodio. Blacklist. Miren, yo le puedo decir algo. Mis papás eran de esas parejas que se dedicaban a la televisión, pero no veían Netflix. Ellos veían su televisión ahí, no sé qué, el noticiero, que de pronto una hora que le gustaba. Que el desafío, que a otro nivel. A mí también me gusta a otro nivel, obviamente. Pero bueno, como que ellos ponen a ver series y esas cosas que son más chéveres que verse una novela. No lo hacían. Y siempre les decían, véanse esta serie, véanse esta serie que es súper chévere, no sé qué, no sé qué. Se la ponen a ver y nunca quedaban enganchados. Yo les dije que se vieran esa serie. Ellos yo creo que ya no saben qué es Caracol, ni RCN, no tienen ni idea de eso. Ellos se vieron esa serie y quedaron enganchados con Blacklist. Entonces ya después de eso, quedaron súper enganchados desde el primer capítulo. Y es que lo que pasaba era que con las otras series, que son muy buenas también, que a mí me encantan. Que yo les decía, no, véanse Suits, véanse White Collar, véanse Scandal. Ellos no se sentían como traídos con la serie porque el primer capítulo no los atrapaba y no estaban muy convencidos de eso. Pues no estaban muy convencidos de Netflix. Con esas series se atraparon el primer segundo y ya después de eso ya como que empezaron a poner confianza en Netflix. Y ya, ahora no salen de Netflix. Pero esa serie es muy buena. Es que yo creo que es una serie tan, tan común, como que de esas series que no sé todo el mundo. Pero la gente que se la ha visto siempre la ama, siempre. ¿Cuál serie viste más de dos veces? Gossip Girl. Y me la podría ver de nuevo, sin ningún problema. Sin ningún problema. Ya yo sé cómo termina, sé el cuento por la mitad, sé todas las cosas que pasan, sé quién termina con quién, quién pela con quién, todo. Pero es que esa serie es tan entretenida. Es que te voy a decir algo, no es una serie que tú te vas a aportar mucho en la vida. O sea, no es que tú te vayas a volver erudito viendo la serie. Ay, Dios mío. Pero es una serie que te mantiene con una buena energía, como de buen ánimo. Entonces, cuando yo estaba, cuando yo estoy triste, sentía como que estaba muy como aburrida, como muy caiba y baja. Me veía esa serie. Ya, problema solucionado. De hecho, siempre se la recomiendo a mis amigas cuando están deprimidas, que cortaron con el novio, que pelearon con no sé qué, que no sé qué, que la universidad. Véanse la serie y se la ven. Y les va súper bien. Serie que te queda por ver, Game of Thrones. Ya les dije que la empecé a ver, pero me di como dos, tres capítulos. Así que necesito vermela completa porque de verdad que sí la quiero ver. Sí la quiero ver. Si ustedes tienen alguna página donde la pueda ver, que tenga subtítulos en español. Porque es que eso también me pasó. Yo me la empecé a ver en una cosa que no tenía subtítulos en español. Y ellos ahí hablan en un idioma raro también. Y dicen como nombres raros. Entonces, era muy difícil como cogerle el hilo. Sin saber, como que, no sé, hablaban de una ciudad, pero una ciudad que no existía o una cosa rara. Entonces, después era como difícil, como que porque no entendía bien, porque además hablaban raro. Entonces, que tengan subtítulos en español. De chévere. A ver, pareja perfecta. Ay no, ya estoy aburrida yo misma de este video. Pero bueno. Es la verdad. O sea, es mi pareja perfecta. Blur y shock de Gossip Girl. Los amaba. Yo los amaba. Yo necesitaba un shock en mi vida. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Todas las mujeres del mundo. Este video va a salir larguísimo, estoy segura. Pero bueno. Todas las mujeres del mundo. Siempre queremos ser la excepción. Entonces, queremos estar con este hombre perro que no sé qué, no sé qué. Pero que se enamoró de ti. Entonces ya contigo no es perro. Queremos estar con este hombre que es rumbero. Pero se enamoró de ti. Ya no rumbea. Queremos estar con este hombre que, no sé. Queremos ser la excepción siempre. Entonces, Blair fue la excepción de shock. Y como que Blair también era como toda fuerte. Así como toda. Y con él también se suavizaba. Entonces, era una cosa divina. Divina, divina. Era un poquito estresante en la serie. Que como que iban y volvían. Y ta, 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 ta. Pero me encantan. Me encantan ellos. Y frase favorita. Usted puede pensar que estoy loca, en verdad. He hablado como de tres series nada más en toda la cosa. Y fueron como veinte preguntas. Pero bueno. Esto es lo que hay. Esta es la verdad. Y por eso estamos. Frase favorita. Three words. Eight letters. Say it. And I'm yours. Y no se las digo. No se las digo. Pero bueno. Esa es mi frase favorita. No sé. De hecho, como que cuando leí la pregunta. Yo dije. ¿Cuál es mi frase favorita? O sea. Y me puse como a pensar y a pensar. Y esa fue una de las que se me vino a la cabeza de primero. Y yo dije. No, en verdad. Es una serie que. Una frase que marcó la vida de cualquier persona que se ve esa serie. Entonces. Esa es. Y bueno, mis queridos. Esto es todo por hoy. Este video. Creo que va a quedar un poquito largo. Y es un video que. Soy yo. Hablando de chachara. Como por veinte minutos. Pero bueno. También me dijeron que querían ver más mi personalidad aquí en el canal. Querían ver cómo soy yo. Y estos videos son perfectos para eso. Porque en los de maquillaje. En los de belleza. Como que yo me concentro más en enseñarles. Y no como que estar ahí yo hablando. Entonces no sé. Me concentro en maquillar. Y no hablo tanto. O mascarillas. Y no hablo tanto. Y este tipo de videos. Como que me puedo soltar más. Y echar cuento con ustedes. Y que me conozcan más. Y espero que se den una buena impresión de todas estas cosas. No piensen que estoy muy loca. Si estoy muy loca. Pero en el buen sentido. Mentira. Ese también en el mal sentido. Pero bueno. Ustedes irán conociéndome. Y irán sabiendo todo. No olviden suscribirse. A darme un like. Y agregarme en todas mis redes sociales. Un beso para todos. Adiós.